Muy buenos días a nuestra comunidad de Virginia. Pues este video es sobre todo para todas las personas que están muy preocupadas por el anuncio del presidente Trump. Antes de nada quisiera decirles que este video es en vivo, es público y también pues más que todo esta advertencia porque tiene que tener cuidado no estar revelando su estatus migratorio, pero si puede ponerlo like o me gusta, puede compartirlo, pero siempre asegúrese de tener privacidad en su Facebook. Eso es muy importante, no hay que estar revelando su estatus migratorio. Bueno, yendo al tema, el presidente Trump anunció esta semana que va a iniciar redadas masivas o deportaciones masivas. Entonces eso ha causado mucha preocupación en nuestra comunidad. Entonces queríamos ahí en ese sentido hablar, ya incluso el mismo director de la ICE, bueno ya lo dijo que deportar a millones de personas va a ser imposible, pero que el objetivo va a ser deportar a aquellos que tienen pues deportaciones ya prioritarias o órdenes o órdenes de deportaciones y no les importa si van a tener o no familias. Eso es lo que lo ha dicho bien claro ese mismo director que dijo en un noticiero en el Fox News de que él puede ver si un niño va a ser criminal o no miembro del MS-13. Es increíble, pero ahí estamos con este director que realmente tiene mucho que ver, nos deja mucho que desear. Pero bueno, quisiéramos enfatizar esto que nuestra coalición con el Legal Aid Justice Center y muchas organizaciones han estado pidiendo que se comuniquen con la policía, con los gobiernos locales para que ellos no colaboren con la migra, porque de esa manera pues si no hay colaboración con la migra, los de la migra no van a poder hacer su trabajo como lo podrían hacer con la colaboración de la policía. Así es que por ahora pues eso es nuestro llamado, estamos haciendo todo lo posible para que eso ocurra, pues eso es muy importante enfatizarlo. También por favor comunidad sepan ustedes que la policía es totalmente diferente a la migra o a la ICE, eso es una distinción que ya lo hemos estado repitiendo muchas veces, entonces no caiga en pánico. Para que nos explique todos los derechos que tiene usted, por supuesto hemos invitado a alguien que sabe de este tema y es nuestro abogado, el abogado del Legal Aid Justice Center, Nicolás Maritz. Yo le voy a invitar para que nos explique, por favor aprenda, comparte este video porque es muy importante y como saben, nosotros no cobramos ningún centavo, nuestro afán solamente es informar y dar el mejor servicio. Pues aquí Nicolás Maritz. Gracias Edgar por la invitación y gracias a la comunidad por su atención. Sí, como comentó mi colega Edgar, sí el gobierno ha anunciado redadas masivas en las comunidades y esto está causando, bueno, mucha preocupación entre la gente. El propósito de este video no es para aumentar ni generar este pánico, sino para calmarlo, porque solamente así, armados con información, sobreviviremos. El gobierno concretamente ha anunciado que está enfocándose en ubicar y deportar a personas que ya tienen una orden de deportación. Entonces, pero si usted piensa, bueno, yo no tengo ninguna orden de deportación, esto es salvo, se equivoca, porque normalmente el único método que el gobierno usa para ubicar a estas personas es ir a la última dirección conocida de esta persona y tocar la puerta y pregunta si esa persona está ahí. Entonces, imagínese, usted vive en un apartamento donde hace siete años vivía una persona con una orden abierta de deportación. Entonces, puede ser que la migra podría llegar a la puerta y tocar y preguntar por Fulano Pérez que antes vivía ahí y preguntar si él vivía allí. Claro que, bueno, igual si usted dice, bueno, Fulano Pérez no vive allí, eso no va a satisfacer a la migra porque ellos quieren aprovechar para encontrar a quien sea que está viviendo en este lugar y sacar a cualquier persona que no tenga papeles. Entonces, esto es sobre todo un consejo para las personas qué hacer si la migra llega a su casa. Pero, el consejo que les voy a dar aplica universalmente, igual donde se encuentre un agente de migración, que sea en la casa, si le sorprende en el parqueadero cuando usted está saliendo de su apartamento al trabajo, si está esperando en la esquina y una gente le llega, o si le sorprende en la calle y llega yendo de un lugar a otro. Tenemos un arma, y es un arma muy poderoso, difícil de usar, pero hay que usarlo. Esta arma es el silencio. Nuestra arma más poderosa del frente a la migra es el silencio. Para decir, yo, con todo respeto, señor oficial, no voy a contestar sus preguntas, no quiero hablar con usted, no le voy a mostrar ningún documento, adiós. Tenemos el derecho, cualquier persona en este país, ciudadano, residente, permanente, inmigrante, sin ningún pedacito de papel, tenemos el derecho de no contestar las preguntas de migración, porque todo lo que nosotros decimos a un oficial de migración nos va a dañar. Así vamos a caer nosotros mismos en la trampa. Entonces, no caigan en la trampa. Si un oficial le toca la puerta, no abre la puerta. Si un oficial le para en la calle y dice, ¿Usted conoce a Fulano Pérez? ¿Él vivía allí? ¿Quiénes son la gente que vive en este apartamento? ¿Qué vamos a decir? Gracias, pero no quiero hablar con usted, voy a seguir mi día. Y si le sorprenden frente a su casa, vuelve a su casa y cierra la puerta. Usted no tiene ninguna obligación de dejar entrar a un oficial de migración a entrar a su casa. Sobre todo, las preguntas que le pueden causar más daño y pueden llevar a un arresto es si usted contesta de qué país eres, de si tienes papeles o no, o mostrar identificación identificándole como una persona extranjera. Si un oficial de migración le pregunta, ¿De qué país es usted? Usted va a decir, ¿Del Salvador? No. ¿De Guatemala? Tampoco. No miente, simplemente no contestar la pregunta. Porque una vez que la migra puede confirmar que usted no es de este país, pueden pararle por más tiempo y hacerle aún más preguntas. Entonces, no mostrar documentación, muéstrame tu ID. No. Con todo respeto oficial, no le voy a mostrar ningún papel. Voy a volver a mi casa. Que tenga buen día. Y ya. Realmente parece sencillo y parece un poco increíble. Es que cómo va uno a mantener silencio frente a preguntas muy agresivas. Porque esas agentes se ponen muy agresivas. No van a estar satisfechos con el primer no voy a hablar con usted. Van a querer presionar, incluso hasta mentir. Yo conozco casos donde agentes de inmigración han fingido que están investigando un caso en un apartamento ajeno. Solamente queremos hablar al apartamento de usted para chequear que todas las personas allá estén salvos y sanos. No. No permitan a ningún oficial entrar a su casa. Usted no tiene que darles permiso. Simplemente vaya, vuelve a su casa, cerrar la puerta, mantenga silencio. Entonces, tenemos que mantenernos firmes ante gritos de los oficiales. ¿Por qué no me quieres mostrar tu ID? Muéstrame tu ID. Tenemos que mantenernos firmes. Porque así, si usted quiere quedarse en Estados Unidos, no mostrar tu ID. Ni contestar las preguntas de los agentes. El silencio y el calma son las armas más poderosas. Tampoco debemos correr si un oficial nos acerca. Correr, si una persona ve a una policía o a un agente de inmigración y corre, esto da una excusa para la migra arrestar a esta persona. Sin embargo, al contrario, si nosotros mantenemos la calma y decimos, no quiero hablar con usted, no voy a contestar sus preguntas, dejarle entrar a mi casa o mostrarle mi identificación, vamos a tener la mayor probabilidad de escapar de esta trampa y vivir otro día en Estados Unidos para proveer a nuestras familias. Espero que este video ha sido útil para usted. y ahorita también podemos llamar a una línea de emergencia para notificar a nosotros o a otra organización que hay redadas en su comunidad llamando a este número. Apúntelo bien. 202-335-1183. Repito, 202-335-1183. Gracias.